Hola, hola amigos del canal, espero que estén muy bien, en este día vengo a compartirles la canción Hoja en Blanco, una canción que ya había subido al canal, pero que se perdió dentro del video de 30 canciones murgueras Entonces vengo a resubirlo, porque ustedes lo han pedido No siendo más muchachos, este va a ser el último video del año He estado con mucho trabajo, he estado muy ocupado, viajando aparte de esto Entonces, este va a ser el último video de este año Y quiero deslegarles a todos una feliz navidad, un feliz año nuevo Y no siendo más, quiero avisarles de que estamos vendiendo Este par de platillos chatos, para sumurga O si desean también, campachatos Vienen con la base, vienen con el resorte, vienen con el tornillo Este es el juego completo No siendo más muchachos, vamos con el video Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!